Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Bueno, pues se empieza a reportar en las redes algo que se está volviendo viral en una parte de Rusia que se llama Balakov, porque ahí justamente, además para agregarle pues misterio, hay una, esto es este, nuclear, una planta nuclear, gracias. Una de estas, una de estas cosas. Oye, está la foto impresionante, este, si se ve como dark, como tú dices, ¿no? Sí, se ve como dark, este, resulta que empiezan de repente a caerse literalmente, hay un video, pero obviamente, por obvias razones no lo podemos pasar, este, donde se ve donde van cayendo las aves como cuervos, ¿no? Son unas aves negras bastante impresionantes. Sí, ahí se ve todo, mira, todas las avesitas. Ajá, y este, hay una planta nuclear, entonces se sospecha que a lo mejor algo está pasando, les preocupa a la gente de Rusia, porque dice, es que cuando vimos la serie de Chernobyl, los primeros que se mataron fueron las aves. Eran las aves, claro. Entonces les preocupa bastante. Esto ya tiene como unos cuatro, cinco días, ya saben que de aquí a que llegan estas noticias de Rusia, este, pues pasa un rato, y también llama la atención porque, por lo que pasó en Nuevo México, si recuerdan hace poco, este. Cayeron aves. Muchísimas aves. Y hay cientos de aves, sobre todo aves migratorias, aves que, pues, eran locales, no, no tuvieron problema. El problema lo tuvieron las aves, cientos de tipos de aves migratorias que, pues, cayeron. Se dijeron que eran cientos, pero los biólogos creen que podrían ser cientos de miles de afectadas. Cientos de miles. En zonas rurales que, vamos, no van a andar contando en el bosque, o sea, estas son las que vieron ahí en la ciudad, las contaron, dijeron, pues, varios cientos. Pero temen que sea un problema muy, muy grande. Ahora, ¿qué pasa en Rusia? Eso es el asunto. Otro punto que les, que otra posibilidad que dicen los, los veterinarios de esta área es que podría ser gripe aviar que ha habido en la zona. Pero, al parecer, los rusos de esa área no creen mucho en sus veterinarios porque dicen que los mejores se han ido a Moscú. Entonces, que deberían de traerse alguien de Moscú porque, la verdad, los de la región no son muy buenos. Pero, bueno, ya se han recogido muestras y se va a estudiar a ver qué es lo.